Bueno, entonces hoy les voy a presentar brevemente el capítulo 10, que se titula Remuestreo para la evaluación de rendimiento. Aquí están los objetivos de aprendizaje, que no se los va a ir a ver. Entonces, empieza esta sección diciendo por qué. ¿Por qué necesitamos hacer o para qué queremos hacer remuestreo en términos de medir el rendimiento de los modelos? Porque si hemos visto o si pensamos, yo puedo crear un modelo y si yo veo que los resultados funcionan o parece que funcionan, pues yo me quedo con ese modelo y simplemente uso ese modelo y con ese hago mi análisis de los resultados. Pero aquí nos enseña que, bueno, es la metodología de Tidy Models, que modelado es un proceso iterativo. Entonces, por lo general siempre es posible hacer pequeños ajustes para encontrar un modelo que valga la redundancia que modela los datos de una forma más efectiva. Entonces, aquí lo que hacen, bueno, el diagrama empieza que tenemos nuestros datos originales y por lo general lo que hacemos es, o al menos antes de leer este libro, esto era lo que yo decía, dividir mis datos en entrenamiento y datos de prueba. Entonces, por lo general es entre el 70 y el 80% de los datos para el entrenamiento y entre el 30 y el 20% para datos de prueba. Algo que hemos visto que en este capítulo hacen bastante referencia es el muestreo estratificado, que en casos como, por ejemplo, que tenemos clases, es bastante útil. Por ejemplo, si hay un set de datos que tiene un desbalance de clases, o sea que para unas clases hay muy, muy pocos datos, mientras que para otras hay muchas observaciones. Entonces, con ese muestreo estratificado lo que hace es, si es un muestreo evaluatorio, pero balancea que tanto en el conjunto de entrenamiento como el de pruebas hayan valores de esas clases con muy pocas observaciones. Entonces, lo nuevo acá viene de que en este conjunto de entrenamiento vamos a separarlo o idealmente creamos un modelo de entrenamiento y inmediatamente lo que ofreceríamos es para ese modelo que generamos con los datos de entrenamiento, inmediatamente usar los datos de prueba para ver cómo se comporta. Pero si bien, algunas veces ese primer modelo o candidato que le llaman en el libro no es lo suficientemente bueno, entonces aquí es donde viene lo del muestreo, que básicamente es generar o probar varios conjuntos de entrenamiento y sacar un promedio básicamente para ver si efectivamente ese modelo que generamos de ese candidato es bueno. Entonces, aquí ponen, si recordamos en el capítulo 5, escribimos que el conjunto de pruebas no es usado hasta que hemos seleccionado un modelo candidato. Sin embargo, el rendimiento de este modelo candidato debe ser probado. Entonces, para ello es que usamos el remuestro, aunque es lo que les decía anteriormente. Entonces, en la sección 2 ilustran un... como el caso típico, básicamente, que es... usamos nuestro set de entrenamiento, creamos un modelo y de inmediato nos seleccionamos con el modelo que es mejor si tuvimos la paciencia de ajustar múltiples modelos y de una vez probamos un modelo, el modelo candidato con los datos de prueba. Entonces, en el libro lo ilustran con este conjunto de datos de AMES que hemos estado viendo. No, este código ya lo hemos visto. Y lo que quiero ilustrar es que... ¿Están ilustrados? Sí. Entonces, lo que quiero ilustrar es que aquí en este caso ajustamos dos modelos. Uno de reciclación lineal y otro de random forest. Entonces, aquí crearon esta función para estimar el rendimiento del modelo. Pero entonces, básicamente, lo que quiero ilustrar acá es que usando este método de resubstitución podemos ver que el modelo lineal pareciera que tiene un peor rendimiento que, por ejemplo, si lo compramos con el de random forest. Entonces, sí, ese es el enfoque, digamos, clásico. Use el set de entrenamiento, encuentre un modelo y seleccione cuál parece que es el mejor y luego use el conjunto de prueba con ese modelo candidato que es el mismo. Pero entonces, lo que yo extraño acá es que una vez que usamos el conjunto de prueba, esto era aquí con el conjunto de entrenamiento y entonces de ahí vimos que el de random forest perdón, en este ejemplo, el de random forest tenía un rendimiento significativamente mejor que en comparación que el modelo lineal. Antes les dije lo contrario. Perdón. Pero entonces, aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando en lugar de usar los datos de entrenamiento usamos el conjunto de prueba? Entonces, si vemos bien los resultados que nos devuelve para el modelo lineal son muy parecidos a los que obtuvimos con el subconjunto o el conjunto de entrenamiento. O sea, son malos los resultados, pero están como en el mismo rango. O sea, lo que observamos, el ajuste que observamos para los datos de entrenamiento es el mismo para el de prueba. Sin embargo, aquí lo que les gusta, aquí les gusta, es que para random forest, una vez que usamos el conjunto de prueba, el rendimiento del modelo es peor. O sea, es muy malo, es muy diferente. Que si recordamos, cuando usamos el entrenamiento era genial, muy bueno parecía. Entonces, aquí lo que ilustra es que si usamos este enfoque clásico, que es uso el de entrenamiento, selecciono el modelo, y luego mezclo mi modelo, y entonces luego uso los datos de prueba. Pero si hubiésemos hecho eso, aquí vemos que hubiéramos escogido el random forest como el nuevo modelo, que cuando usamos los datos de prueba, nos dieron resultados significativamente malos, o que son muy diferentes, el rendimiento es muy diferente en comparación con los de entrenamiento. Entonces, esto se ve a que los modelos de random forest tienen un sesgo muy alto, mientras que los de modelos lineares tienen sesgo bajo. Entonces, básicamente, lo que queremos ver es cómo podemos prevenir este tipo de comportamientos. Entonces, aquí es donde vienen todas estas técnicas de remuestreo. Entonces, básicamente, en lugar de probar una sola vez con un solo conjunto de entrenamiento, vamos a hacer varios, sacamos el promedio, y entonces así podemos como combatir o contrarrestar, creo que sería mejor la palabra, contrarrestar el impacto de tener un modelo con alto sesgo, básicamente. Entonces, todo eso es de lo que habla en en esta sección. Entonces, la sustitución es el enfoque clásico. Es entrenamiento, ajuste el modelo, selección del modelo, y entonces sucede. Hasta eso, entonces, usa el conjunto de prueba. Entonces, tenemos métodos de remuestreo en la sección número 3. Aquí hay un diagrama que viene de este libro que ilustra cuál es como el workflow o el flujo de trabajo de remuestreo. Entonces, básicamente, empezamos igual con todos nuestros datos, un conjunto de entrenamiento, un conjunto de prueba, pero la diferencia viene acá, que entonces vamos a generar remuestreos, de uno a N, lo mismo que queramos, y entonces ajustamos N modelos, uno para cada uno de esos remuestreos, y entonces, basado en ello, podemos encontrar cuál es el modelo óptimo según nuestros datos de entrenamiento. Entonces, aquí dice que podemos ver que en el remuestreo se ejecuta solamente después de que los datos originales sean separados en conjuntos de entrenamiento y prueba, aparte de los datos usados para analizar, que entonces aquí, esto es de lo nuevo para mí, que en el conjunto de entrenamiento puede ser separado en dos, separados más, primero separamos una vez, entrenamiento y prueba, pero luego el de entrenamiento se separa en un conjunto de análisis y otro de evaluación. Entonces, aquí, creo que esta es como una de las palabras clave, palabras clave, que es que es un proceso iterativo, o sea, generamos modelos, medimos el rendimiento, y ya sacamos un promedio de qué tan bueno es el rendimiento para ese modelo en particular. Y entonces, así es como podemos escoger cuál es el modelo. Hay varias técnicas en el libro discuten estas cuatro, que he dicho que en estas notas sentaron este, pero ya vamos a ver por qué. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a ir de uno en uno rápidamente de qué tratan cada uno en las técnicas. Entonces, empezamos con, bueno, qué es validación cruzada. Entonces, validación cruzada es una de las técnicas de la mesa más popular y es de que existen varios sabores. Prácticamente, existen varias formas de hacer comida. Entonces, tenemos validación cruzada de, este no estaba seguro cómo traducirlo. Este, de V-fold, que ese fold son como pliegues, pero en realidad esos pliegues son como, como remuestreos, como remuestreo uno, remuestreo dos, remuestreo N. Entonces, así fue como el tránsito. No estaba seguro cómo. pero bueno, la idea es de que en esta técnica separamos el conjunto de entrenamiento en aproximadamente V pliegues. o sea, si decimos que es de tres pliegues, entonces, significa que hay tres diferentes subconjuntos. Entonces, que son escogidos las observaciones análogas aleatoriamente. Algo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que en este, con esta técnica, cada uno de esos pliegues, cada uno de esos subconjuntos, tiene aproximadamente el mismo número de observaciones. Entonces, que, ya vamos a ver cómo, cómo indicamos eso en Tidy Models. Entonces, por ejemplo, tenemos este, este conjunto de 30 observaciones y aleatoriamente escogimos aquí 20, o sea, dos tercios de los datos originales y entonces, este es el subconjunto que usamos para ajustar el modelo. O sea, para cada uno de estos, vamos a usar este, este, estas dos terceras partes de los datos para ajustar el modelo y con el tercio restante que si ven, la clave aquí es que no se repiten los valores, aquí está la observación uno, pero aquí no, la tres, pero aquí no. Entonces, este tercio restante lo usamos para la evaluación del rendimiento o para estimar el rendimiento. Y entonces, eso lo hacemos para cada uno de los pliegues. Es entonces como el más fácil y me gusta este diagrama para visualizarlo, cómo es que funciona. tenemos el conjunto de entrenamiento y dividimos ese en dos partes, uno para ajustar el modelo y otro para estimar el rendimiento. Y entonces, eso, el orden es aleatorio. Entonces, de ahí es donde vienen los diferentes pliegues. Entonces, dice que podemos observar que los elementos en el conjunto de entrenamiento han sido asignados aleatoriamente en pliegues de igual tamaño y el conjunto de evaluación es dos terceras partes del conjunto de entrenamiento. Dice que esto me parece muy interesante que los autores del libro dicen que tres pliegues es una buena idea para ilustrar nada más en este diagrama, pero en términos reales donde estamos modelando dice que es mejor entre cinco o diez pliegues. no lo he probado así que tendría que ver. Entonces, aquí hay un ejemplo que entonces es la función que usaríamos VFold se ve que es de cross-validation con el subconjunto o el conjunto de entrenamiento y con esta V igual a es con el que le decimos cuántos pliegues queremos. Entonces, si vemos para este para el subconjunto de AMES creó diez pliegues y recuerden que les había dicho que los pliegues tienen casi aproximadamente dos tercios para ajustar el modelo y el tercio restante para estimar el rendimiento. En este caso, debido al número de observaciones que había en el conjunto de entrenamiento, hay dos pliegues que tienen un número diferente de observaciones. La clave era que el tamaño era casi igual. para este ejemplo de la ilustración, como teníamos treinta observaciones y teníamos entonces era muy fácil nos llevar un número igual de observaciones para ajustar el modelo y para el conjunto de valor. ¿Ok? La salida contiene información sobre el conjunto de entrenamiento. Estos pueden ser extraídos. O sea, si quisiéramos ver cuáles son los conjuntos de análisis y de evaluación, análisis y evaluación, podemos usar estas funciones que vienen del paquete, bueno, están en el paquete tidyModules, pero también están en el paquete r-sample. Entonces, aquí es lo que les decía antes al principio, que previamente habíamos discutido sobre nuestro estratificado y que entonces esta función b-fold c-v lo soporta con el argumento strata. Entonces, con strata le decimos strata igual a el nombre de la variable que queremos usar para estratificar. entonces, ese es el primer nivel. Luego, el siguiente o... Roberto, perdón, ahí en ese se pueden repetir los elementos en el conjunto de 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 testing dos, cuatro. No, no. Ok. No, en este no se repiten. Entonces, son son mucho menos exclusivos, creo que sería la palabra. Sí, sí, sí. Si está para ajustar, no lo uses acá. Sí, ese sí, pero en los otros, o sea, entre el fold 1, fold 2 y fold 3, también, o sea, al menos ahí parece como que también son mutuamente exprimentes. los de los de test, o sea, tres, dos, cuatro. Ajá. Sí, ya entiendo tu pregunta. Sí, que por ejemplo, aquí usamos los verdes, que por eso me gusta este ejemplo, este diagrama, que debe haberlo indicado, que estas reversiones en verdes, aquí fueron usadas para estimar el rendimiento, en el siguiente fold fueron usadas para el ajuste, y de igual forma, en la tercera, pero si ves, en esta, el de, el conjunto para estimar, fue el amarillo, entonces, y aquí el azul, pero sí, entonces, no sé cómo describirlo, pero ojalá que se lo entienda, que es de que, por ejemplo, estos, sí, para el fold número 1, o el pliegue número 1, usamos observaciones 1 y 3, para los siguientes pliegues, o los siguientes folds, no vamos a usar esos para estimar el rendimiento de los modelos, o sea, idealmente, eso, si nosotros imprimimos todas estas observaciones acá, dentro de estas 235 observaciones, en fold 1, no vamos a encontrarlos en ninguno de estos otros 235, 234, porque debían, idealmente, el modelo, esta técnica, debía excluirlas, si eso responde a tu pregunta, Diana. Sí, 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 me agradezco, eso, gracias, ok, entonces, la que sigue es, validación cruzada, repetida, entonces, bueno, esta es similar, o, se construye, en el, en la técnica anterior, pero, aquí dice que, la técnica previamente introducida, puede producir estimaciones ruidosas, entonces, una técnica que genera el promedio, sobre más de, v estimadores, puede ser más apropiada, entonces, dice que, esta técnica es conocida como validación cruzada, repetida, donde creamos, es reiteraciones de la validación cruzada, de v pliegues, o sea, si, primero, este, este caso de, la validación cruzada, de v pliegues, es, validación cruzada, repetida, una vez, pero, entonces, la validación cruzada, repetida, vamos a repetir el mismo proceso, o sea, vamos a, si decimos que R es 2, las repeticiones son 2, entonces, vamos a generar, 6 diferentes, pliegues, o folds, porque es, 2, por 3, que es, entonces, el número de folds, ahora, lo que, lo que me estoy preguntando, en base a la pregunta de la anterior, es, si, esa repetición, no sé, si sea posible, de que, de que estos, estos subconjuntos, para estimar el rendimiento, que sean, todos diferentes, entonces, aquí, si no, no estoy seguro, porque, esta, esta es una repetición, pero, ¿qué pasa si, en repetición número 2, queremos hacer, estoy tratando de pasar, yo imaginaría, de que, en repetición número 2, básicamente, lo que pasaría, es de que, los colores cambien, si, si, estamos viendo, este, este diagrama, o sea, que, en repetición 1, estos son los colores, pero, en repetición 2, podría ser, de que, este 1, en lugar de ser verde, sea amarillo, o que sea azul, o así, para cualquiera, entonces, básicamente, son diferentes, combinaciones, pero, yo imagino, que si, podrían, repetirse, porque, se supone, que todo es, aleatorio, entonces, si existe, la posibilidad, de que, algo se repita, si, si probamos, muchos casos, entonces, básicamente, que es, repetir, este, este proceso, el revés, entonces, por ejemplo, la función, es la misma, pero, entonces, lo que hacemos, es agregar, este argumento, repeats, igual a, el número de repeticiones, entonces, dice que, en lugar de crear, el promedio, sobre v estimadores, ahora, vamos a crear, un promedio, v, por r estimadores, o sea, para cada uno, de estos, como se llama, para cada uno, de los, de los faults, que habíamos hecho antes, entonces, vamos a, crear, el, a cinco repeticiones, o sea, en este caso, teníamos diez, que eran los pliegues, pero repetimos cinco veces, entonces, tenemos, cincuenta combinaciones, que entonces, aquí, en, en esta tablita, el resumen, lo que nos da, es que hay dos, IDs, ID, que es el número de repetición, y el ID, que es el número, ID dos, que es el número, del pliegue, o el post, y eso es todo lo que enseñé, ahí, entonces, básicamente, repetir, la validación, cruzada, de v pliegues, debería de, reducir, el ruido, de nuestras, estimaciones de rendimiento, o sea, que lo que hace es, crear, que esas mediciones, de rendimiento, de los modelos, sean, más robustas, para tratar de disminuir, que, ese resultado, al que llegamos, que no sea, solo por coincidencia, o sea, que, que en promedio, balance, ese ruido, haciendo de que, que los resultados, sean, no sé, como mejores, o, que, evitar, que haya, esa posibilidad, de, que el resultado, fue, una coincidencia, básicamente, o así es como lo entiendo yo, este, de validación, pues, ha excluido, una observación, en, en las notas, me pareció gracioso, de que decía, que los autores, lo consideran malo, que entonces, por eso, ellos, se resultaban, entonces, yo como, como hasta hoy, fue que traje, las, las presentaciones, entonces, no incluí nada, pero, básicamente, que en este, este, yo lo he dicho antes, básicamente, lo que pasa, es que, cada uno, de esos, cada uno, de esos remuestreos, excluye, una sola observación, o sea, decimos que, el nuevo remuestreo, va a ser, todos los datos, menos, la segunda observación, el siguiente remuestreo, va a ser, todos los datos, menos, la observación, git, el siguiente, va a ser, todos los datos, menos, la observación, 30, y así, entonces, creo que yo, la forma en que yo lo pienso, es de que, los autores, no les parece bueno, porque, puede ser, computacionalmente, muy intensivo, y básicamente, que es, ver, o tratar de medir, el efecto, de una observación, en particular, o sea, qué pasa, si, yo excluyo, esta, esta observación, en particular, que es, elegida la termina, cuál es, cuál es la diferencia, entonces, en realidad, al menos, que esa observación, así es como yo lo veo, al menos, que esa observación, sea un, un, un caso, muy extremo, un extremo, los resultados, la salida del modelo, la salida del rendimiento, casi que va a ser la misma, o sea, un, un, nuestra, esta validación, dejando una afuera, creo que sería buena, para identificar, valores, o observaciones extremas, pero, creo yo, que no sé, si vale la pena, ejecutarla, porque para, conjuntos de datos, muy grandes, puede ser muy, demandante, computacionalmente, entonces, no sé, si, si valga la pena, y creo que podrían haber, otras técnicas, de preprocesamiento, de los datos, para tratar de encontrar, esos valores extremos, entonces, creo que sería, una mejor forma, de, de, extremo, vuelos, y, no sé, si tiene observaciones, o comentarios, en esa, sí, porque, o sea, ahí, si no tienes, o sea, si no tienes, como outliers, pues, no esperas, que cambie, mucho, lo, que sea, que estés validando, no, o sea, sea el rico, o lo que sea, la métrica, que estés usando, pues, si nada más quitas una, no esperas realmente, como que haya, un gran cambio, al menos, que de plano tengas outliers, que sí, como bien dijiste, los puedes, identificar de otra forma, ¿no? Exacto, y, y estaba pensando, o al menos, que tengas una muestra, muy, muy, muy pequeña, que creo que en ese, sí, podría tener un gran efecto, aunque no sean, extremos, imagíname, por ejemplo, en el caso del vehículo, de que solo tengas dos operaciones, y si dejas una afuera, tus resultados van a cambiar, completamente, pero, creo que eso ya, ya es como, los extremos, pero sí, para identificar esos extremos, creo que es mejor, hacer otro tipo de, de procesamiento, que es menos, computacionalmente intensivo, entonces, por eso, al menos, así es como yo lo justificaría, de que los autores del libro, no lo ven como un buen método, o una buena técnica, que creo que lo discutieron, porque, de ello es bueno, saber, que existe la técnica en sí, pero no es, como, una idea, genial, usarla, ok, entonces, sigue, validación cruzada, de Monte Carlo, entonces, dice que, esta técnica es similar, a la validación cruzada, de V pliegues, a esta parte, de, reparte el conjunto de entrenamiento, en un conjunto de evaluación, en una proporción fija, la diferencia, es que los objetivos, de remuestreo generados, no, son, mutuamente exclusivos, aquí, entonces, creo que, tiene como referencia, lo que discutimos antes, de que estos, o sea, fold 1, fold 2, y fold 3, eran mutuamente exclusivos, o sea, lo que aparecía aquí, para estimar el rendimiento, no iba a aparecer, en ninguno de los otros, dos, y así, y viceversa, o sea, lo que aparecía aquí, para modelar, exactamente, los mismos, no iban a aparecer acá, pero, en este de Montecarlo, eso no pasa, o sea, en este de Montecarlo, podemos tener, valores repetidos, observaciones repetidas, perdón, entonces, eso significa, que las mismas observaciones, pueden aparecer, en el conjunto de evaluación, varias veces, entonces, para, definir este, usamos esta función, mcv, definimos la proporción, y definimos, el número de veces, que queremos, remuestrar, o sea, aquí le dije, 9 de cada 10, ahora no estoy seguro, de hecho, no sé qué significa, esta proporción, 9 de cada 10, porque en realidad, está haciendo, el mismo, como el tipo, el mismo tipo, el mismo tamaño, perdón, el mismo tamaño, que, que anteriormente, como vemos acá, pero, la idea es de que, en estos, si hay, observaciones repetidas, básicamente, o sea, los resultados, entre, cada uno, de los remuestreos, probablemente, sean muy, muy diferentes, debido a, la repetición, de observaciones, y, bueno, eso es todo lo que mencionamos, en, en, las notas, no sé, si ustedes, han usado, alguna, otra, que sea, que no sea, la de, webteques, o, van a usar, la de, todo, no, realmente, que, yo, estamos, intentando usar, una, la de, este, bootstrapping, creo que, también, el libro, la tiene más, adelante, no estoy segura, sí, sí, se la tiene, que, según, lo que entiendo, lo que haces, como, tomar, del conjunto, de, entrenamiento, ajá, sí, ajá, exacto, sí, ya recuerdo, porque, lo, lo quería probar, porque puedes utilizar, por ejemplo, bueno, vi que algunos utilizan, todos los datos, para entrenamiento, cuando no tienes, demasiados datos, y, entonces, de ahí, generas, como, sets, de, de, testing, sets de prueba, este, como, aleatorios, que permiten, el, como se, como se dice, la repetición de muestras, este, pero, ajá, permiten que tomes muestras repetidas, este, cada vez, pero, ahí, como que, creo que, lo que, o sea, lo que hace, como, el, 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 es que, tienen que ser, como, un montón, de veces, para, 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 realmente, hayas, como, probado, sobre, como, o sea, sobre, todas las posibles, este, como, combinaciones, y, es, también, como, computacionalmente, costoso, sí, de, de hecho, leí, que, solo, solo, se recomienda, cuando, realmente, o sea, tú, tu, tu, set de entrenamiento, es, realmente, muy, limitado, o sea, doblarlo, en, como, en un número, razonable, ¿no? Cuando, algunas clases, son muy pequeñas. Sí, que, creo que, sería un buen ejemplo, para, tu, tu trabajo, con, con los de polio, que, para algunas regiones, teníamos muy pocas observaciones, pero, no sé, si, si, si te funcionó, o, o, que viste, que observaste, cuando, puedes usarlo. Pues, yo, creo que, si, está, bien, no sé, ¿sabes? Creo que, me gustaría, comparar, con otros métodos, de, de remuestreo, la verdad. Sí. O sea, porque, es lo único, que he probado, pero, me gustaría, probar, como, con algo más, para ver, o sea, que, cuál, cuál es mejor, o sea, si, realmente, está, haciendo una buena, evaluación, como tú dices, bueno, el remuestreo, también puede influir, en qué modelo, parámetros, eliges, entonces, me gustaría, compararlo, con, alguna otra, pero, estoy, viendo, que quizá, la de Monte Carlo, podría ser, una buena opción, cuando, cuando, no hay, realmente, muchos datos. Sí, bueno, ahí, ya, ahora, sabes, al menos, el nombre de la función, para probar, diferentes, diferentes técnicas, y ver si, pero, hay una pregunta, esmerada, no, o sea, tienes, no muchos datos, de algunas clases, o, o, no muchos datos, en general, porque, es que, en, bueno, para, 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 para Python, se me hace que es lo mismo, pero allá se llama, K-fold, en lugar de B-fold, eh, pero, igual, no, o sea, es así, pero, luego hay unos, o sea, los estratificados, que, o sea, que dependen, como de, de la clase, que, que les asignes, entonces, eso, recuerdo que lo recomendaban, para, o sea, cuando tenías, clase in balance, muy, muy gacha, entonces, tal vez, algo así, si es que, solo para alguna de las clases, no, no hay suficientes, ¿no? no es en general, porque, por ejemplo, cuando trato de reproducir el mapa del presente, como, este, es, es bueno, o sea, luce bien, por, pero, ya cuando trato de hacer un mapa de, por ejemplo, del holoceno medio, cuando tengo, no sé, este, solo 100, 100 puntos, en el mapa, entonces, ahí ya empiezo, como a tener problemas, siquiera, para dividir, o sea, como, no sé, sí, o sea, tengo pocos datos en general, de hecho, estaba discutiendo, hablando con mi tutora, si realmente, o sea, podemos hacer, como predicciones, de, de tan pocos datos, o realmente no, no vale la pena, o sea. Sí, otra pregunta, diría, como, si esas predicciones, tienen sentido, porque, tú puedes hacer, intentar esas predicciones, tratar de generar un modelo, pero, tal vez, no tienes, suficientes datos, para, que, para, crear un modelo, que sea, útil, básicamente. Ajá, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es un problema interesante, porque, ¿qué haces? ¿Cómo consigues datos del pasado? Tienes que crear una máquina, el tiempo ignorando. Sí. Sí, bueno, ya había, eh, como platicado con, con Sandy, y estaría padre hacer, como algo, como lo que hizo, este, el, este Hengel, en el mapa, con, o sea, le pones como, los datos de, de modelación, de temperatura, modelación de clima, de, de precipitación, este, modelación de, 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 modelación de, 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 de todas las variables, este, modeladas, para que al final, o sea, tengas como, más, información para cada punto, en la, en la, en el grid, o, este, a hike, para cada uno de tus puntos, y entonces, ya sería más como útil el, el, el modelo, pero, algo que, sabes que, o sea, hasta ahorita, tampoco es que sean muy confiables, las modelaciones de, de temperatura, o de clima, y por el momento, o sea, si está bien intentarlo, pero, primero intentarlo como, con los datos observados, porque, si no, le estarías como añadiendo un ruido adicional, o sea, al que, al propio que ya tiene, sino el que proviene de, de la modelación de la temperatura, y de la modelación del, de la precipitación, pero, o sea, creo que es solo así, como teniendo como, un montón, o más variables, como eso, precipitación, con temperatura, insolación, este, temperatura máxima en verano, bla, bla, entonces, ya podrías hacer como más, una, modelación, o un, tener un modelo más útil, para hacer predicciones. Sí, sí tienes razón, es como, hay que agregar como, esas, esas capas, adicionales, para, tratar de compensar, por la falta de, de observaciones, básicamente. Así, bueno, buena suerte, con eso. Sí. Ok, voy a seguir, porque ya casi terminamos, con este, este capítulo. Sí. Entonces, eso era de las técnicas. Y, entonces, el siguiente punto es, conjuntos de evaluación. Yo creo que la prueba sería, de validación. Ah, que, podemos evaluar el rendimiento, de modelos, o del modelo candidato, o los modelos candidatos, usando, un conjunto, de validación. O sea, ah, como en el siguiente diagrama, ah, típicamente, tenemos, conjunto de entrenamiento, y conjunto de prueba. Pero, ¿qué pasa si, también, podemos tener, un, un conjunto, de validación? Entonces, para crearlo, un conjunto de evaluación, vamos a usar esta función, y, entonces, ajustamos, cuál es la, proporción, que deseamos. Y, esto también, como todas, tiene la, opción de, estratificar, hacer nuestro, estratificado. Entonces, ahora, tenemos, tres, subconjuntos, de los datos originales, que es, entrenamiento, validación, y, prueba. Que, el de validación, lo usaríamos, para, para probar el modelo, resultante, del entrenamiento, y, con ese, es que, evaluamos el, rendimiento del modelo, y, luego, entonces, tenemos, el, punto de prueba, que es, con el que vemos, cómo se comporta, ese modelo, que elegimos, y que, validamos. Entonces, esta es, otra, otra opción, no es, remuestreo, pero es, la otra opción, que, quizás, valga la pena ver, como, como, cuál es el comportamiento, con nuestros datos, o, con nuestros modelos, pero, bueno, y, si podemos hacer remuestreo, pues, creo que es genial. Y, luego, está este, que fue el que, acabo de mencionar, que es, remuestreo, bootstrap, no sabía, cómo traducirlo, así que, se lo puse, remuestreo, bootstrap, que, dice que, está, para estimar, el rendimiento del modelo, así que, es bueno tener en cuenta, de que, esta produce resultados, con menos varianza, porque, tiene un sesgo, significativamente, pesimista, o sea, esto, lo que hace, es que, elige, un número, elige observaciones, e incluye, observaciones repetidas, en esos, subconjuntos, de, usado para, para ajustar el modelo, y el conjunto, y entonces, aquí es, que viene la diferencia, por ejemplo, en este caso, le decimos, yo quiero, vamos a ver, 30 observaciones, para ajustar, el modelo, a mí no me, no me molesta, no me importa, si hay observaciones repetidas, lo único, es, que, de las observaciones, que están ahí, yo voy a usar, para estimar el rendimiento, solamente, las que no, las que no, no fueron usados, para ajustar el modelo, o sea, aquí, hice, uno, observación, uno, cuatro, siete, ocho, para ajustar el modelo, entonces, yo voy a usar, todas las que no sean, una, cuatro, siete, y ocho, para estimar el rendimiento, o sea, es, parecido, más o menos, al de, al de, pliegues, pero en esto, lo que pasa, es de que, si aceptamos, la inclusión, varias, de observaciones duplicadas, y se puede repetir, en la misma observación, que entonces, como el Mario le decía, en esto, lo que pasa, es de que, tratamos de probar, tantas combinaciones, como podamos, o como sea razonable, o, que podamos testificar, computacionalmente, porque entonces, así vemos, cuál es, el, cuál es el efecto, que tiene, por ejemplo, repetir, una observación particular, quizás, es, hay una, observación particular, en nuestro conjunto de datos, que describe, la, población, generalmente, bien, o, todo el conjunto, en general, entonces, incluirla, múltiples veces, que, bueno, el proceso, aleatorio, quizás, balancea, o, contrarresta, el efecto, de, otros, otras observaciones, que quizás, son muy extremas, o quizás, son muy diferentes, de, de ese promedio, entonces, lo que quiero decir, es, de que quizás, esa, inclusión, de, observaciones duplicadas, termina, balanceando, a, nuestros datos, en general, entonces, o sea, produce un modelo, que, que, que modelo, oiga la redundancia, que modelo, nuestros datos, de una forma, de que, como muy general, o sea, no, no, no está, de, no estamos, sobreajustando, a nuestros datos, de entrenamiento, o nada así, pero, viendo, cuáles son esas tendencias, en general, que realmente, es lo que buscamos, cuando estamos modelando, pero cuáles son las tendencias, en general, y poder usar ese modelo, para predecir cosas, que están fuera de, ese, ese pequeño conjunto, de observación, ese pequeño conjunto, de entrenamiento, que estamos, entonces, a, cómo lo usamos, entonces, aquí, esta función, bootstraps, a, y, básicamente, le decimos, cuantas veces, queremos hacerlo, y, por supuesto, también acepta el, argumento de strata, para hacer muestros, estratificados, y, ahora sí, la última, la última técnica, es, remuestreo, de urgente, programación continua, o sea, no sé si, alguno, alguien ha usado, series temporales, que, aquí, el detalle, es de que, no podemos, o, no es buena idea, quizás, la mejor, la mejor forma de escribirlo, usar, escoger, observaciones, aleatoriamente, en diferentes órdenes, por ejemplo, porque, en series temporales, por ejemplo, lo que pasó, en momento, en el intervalo 1, va a afectar lo que pasó, en el intervalo 2, 3, 4, y, así sucesivamente, entonces, debemos de, una, de una u otra forma, tener ese, como, mantener ese, ese, ese remuestreo, pero, mantener ese, como ese, como lo llamo, como ese enlace, como, esa secuencia de cosas, que han pasado, en el tiempo, entonces, para darles un ejemplo, que quizás sea mejor, que, yo tratando de escribir esto, tenemos este, este conjunto de datos, de observaciones, o cosas que pasaron, de, de 1 a 15, creo que aquí, un error, estoy diciendo dos, quizás no, no sé, y que entonces, la idea es de que, cuando hacemos remestreo, básicamente, cortamos, mantenemos el orden, en que esos, el orden, en que, esas observaciones, o esos eventos, pasaron, en el tiempo, y entonces, por ejemplo, aquí usamos, que, que de 1 a 8, y entonces, esas son las que usamos, para, ajustar el modelo, y para estimarlo, entonces, usamos observaciones, 9, 10 y 11, y entonces, esta función, tiene, un, un parámetro, que es como, para saltar, o sea, cuántos elementos, voy a saltar, para cada remestreo, entonces, si, en este ejemplo, el salto, o ese salto, es 1, entonces, en el siguiente, el remestreo, me salto, una posición, que por eso, creo que este está malo, debería ser un 2, porque, decía, pero es el 2, me salto, una posición, entonces, sería, 2, 3, 4, 5, bla, bla, hasta, el 9, y entonces, eso, eso, para ajustar el modelo, y luego, para predecir, eso, las 503, 10, 11, 12, y así, sucesivamente, entonces, básicamente, es, no es, remestreo aleatorio, como ya hemos visto, con otras, sino que es, remestreo, que mantiene, el orden de, en que, las observaciones, fueron medidas, o esos eventos, fueron medidos, para, a, tomar en cuenta, cualquier tendencia, como la estacionalidad, ok, que es lo que está pasando, en esa serie temporal, como efectos anteriores, afectan, eventos futuros, entonces, eventos futuros, no, no podemos usar, eventos pasados, para estimar, eventos, para estimar el rendimiento, sino que, tiene que ser, algo que pasó, después de, los eventos, que usamos, para modelar, para ajustar el modelo, se vienen después, para estimar el rendimiento, del modelo, porque entonces, es como, una mejor explicación, y aquí escribe, como, parámetros, opcionales, y como, como lo hacemos, y la función, principal, se llama, rolling origin, o, no sé, rolando, el origen, no, o, rodando, el origen, quizás, no estoy seguro, pero bueno, ustedes, más o menos, entienden la idea, de, usar esto, esto es, esto es, ok, estimaciones, de rendimiento, dice que, con el paquete, tune, hay una función, llamada, fit, resample, que calcula, un conjunto de métricas, a lo ancho, de los remestreos, o sea, este, resample, de tunes, le podemos dar, la salida, de, de un remestreo, y, entonces, nos da, una lista de métricas, para ver, cuál de esos remestreos, o, cuáles, cuáles son, cómo se, cómo se, son las métricas, para esos remestreos, y básicamente, en la nota, lo que es mi, oye, revisa, porque, dice que, la salida, es demasiado compleja, entonces, por eso, ni siquiera, en la muestra, ni acá, que, yo, yo, ni siquiera, lo corrí, ustedes, han corrido, este código, así, para ver, a, cuáles, cuáles son, esas métricas, no, yo, no, no, igual, bueno, básicamente, lo que dicen es, hay una forma de, encontrar, esas métricas, usando workflows, y aquí te dicen, qué es lo que necesitas, que es, una especificación de modelo, de parsing, o un workflow, y este objeto, el reset, que es el que creamos con, o que es el, básicamente, el remuestreo, y podemos, hasta podemos controlar, qué métricas, aparecen, el argumento metrics, o sea, esa, esa te da, o sea, esa daría, el, como el, el rendimiento, para cada, remuestreo, exacto, y creo que, hay una forma, en el que puedes, ajustar, como el promedio, o sea, que, ya te dio los, las métricas, individuales, pero tú quieres ver, cuál es, como el promedio, en general, entonces, creo que, hay una forma de, de, creo que con este, collect metrics, y hay, hay otras, otras funciones, que, bueno, en las notas, no estaban, y no me acuerdo, si en el libro, hay más detalles, pero básicamente, aquí te dicen, ve al libro, y revisa, ah, estaría interesante, ver, cómo, cómo, cómo se ve, y cómo es que funciona, y, por ejemplo, esa, podría ser útil, por ejemplo, si, podrías ver en cada remuestreo, qué datos, como causan, son problemáticos, por ejemplo, o, cuál podría ser la utilidad, de ver cada remuestreo, si, si algunos de los datos, te causan, como resultados, realmente diferentes, no, sí, puede ser, y, que, que si vamos a lo que discutimos antes, de encontrar esos valores extremos, podría ser, de que, ver las métricas individuales, para cada remuestreo, te ayuden, porque quizás, no, no siempre es, es tan fácil, identificar los, los valores extremos, porque, por lo menos, yo, solía pensar, de que, un valor extremo, es algo, que es muy, muy grande, o muy, muy pequeño, o, totalmente diferente, pero, otras veces, que, que es más difícil, no es algo, que es muy grande, o muy pequeño, puede ser una clase, que, entonces, es más complicado, como decimos, que esa clase, es muy grande, o muy pequeña, o muy diferente, pero, puede ser que esa clase, sea, esa clase, sea, no sea un extremo, sino que sea, algo que, debe pasar, no sé, por ejemplo, en tus, en tus ejemplos de polio, que hay una región, en que, muy, muy pequeño, y que tiene, un bioma, muy diferente, que, que la zona alrededor, no sé, eso es lo que pienso, y, entonces, quizás, viendo, los remuestreos, de alguna forma, puedan captar, como es, esa tendencia, de que, hay una zona muy pequeña, en el que algo, pasa diferente, que todo lo que está arriba, no sé, entonces, sí, quizás, esa sea, una forma útil, de encontrar valores, muy diferentes, al promedio, en los datos, o al menos, eso es lo que se me ocurre, no, no lo he probado, sí, y, lo siguiente, es precisamente, paralelo, que, en los datos, no había mucho, pero básicamente, dice que, para, muchas de estas funciones, en Tidy Modules, funciona, o pueden hacer uso, de, 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 paquetes, de R, que tienen, un, o que definen, un entorno, de, paralel, paralel, paralelización, por ejemplo, hay unos, paquetes, que se llaman, que empiezan, con do, de, como, do, do feature, que es como, haga el futuro, entonces, uno básicamente, lo que hace, es que configura, un entorno, y, luego, entonces, una vez que hace la configuración, hace la invocación, de, por ejemplo, una de estas funciones, resamples, like, metrics, y, entonces, esas funciones, se dan cuenta, de que están, siendo ejecutadas, en un entorno, con, paralelización, activada, y, entonces, básicamente, toman, ventaja, de, ese entorno, para ejecutar, el código, mucho más rápido, porque, si piensas bien, hasta el momento, hemos visto, remuestreos, de hasta 50, pero, creo que, en la vida real, quizás, tengamos muchos más, y, o 50, pero, son demasiado grandes, entonces, requieren mucho tiempo, de ejecutarse, entonces, creo que, es donde viene la clave, de, poder tomar ventaja, de, precisamente, en paralelo, que, igual forma, en, en la nota, se dice, vea libro, en la sección 10, 4, y, la última sección, creo que, sí, es, sobre, guardar, objetos de remuestreo, que, básicamente, es que, si generamos un remuestreo, podemos guardar, ese objeto, que, creo que es, la clase, rc, y, que, para qué guardarlo, bueno, podemos guardarlo, porque, si queremos hacer, como pequeños ajustes, a los parámetros, de remuestreo, que, en lugar de usar, 5 volts, queremos usar 7, no sé por qué 7, pero, veamos que, es lo que quiero usar, entonces, ahí tenemos, como ese objeto original, y, podríamos hacer, comparaciones, entre objetos, cuál es la diferencia, de, incluir, dos volts, más, y, eso es todo, no sé si, y,